El futuro que no viene, ni el pasaje... ¿Cómo te va, pibe? ¿Le gusta el lugar? ¿Qué mala cara tenés? ¿Estás temblando? Tengo un poco de frío. Me olvidé el poncho, ¿eh? ¿Te olvidaste el poncho? Mirá que sos loco. ¿Y te olvidaste el efectivo también? Ah, muy bien. Así me gusta. En cuanto tenga todo arreglado, me contacto con ustedes. Y decir a tu viejo que se quede tranquilo. Che, ¿qué pasa con Goyo que hace tiempo no viene a tomar algo con nosotros? Ah, es verdad, loco. ¿Dónde está? ¿Con quién está? Cordo, vos debes saber que vivís con él. ¿Quién? Goyo. ¿Qué pasa con Goyo? Nada, nada. Ando en los quilombos, pero... Bueno, él me dijo que le prometa que no le iba a contar nada a nadie. Así que no pasa nada, loco. Pero, Cordo, vea, nosotros dos sí. ¿A ustedes dos no, loco? Una promesa, una promesa. ¿Pero qué promesa? Somos también amigos de Goyo. Ah, somos amigos. Y si somos amigos, ¿por qué no me contás vos los problemas que tenés con Carla en tu casa? ¿Ves? Ah, ya, ya, ya. No pasa nada. ¿Qué no pasa nada? ¿Qué no? Ah, no, ah, no. Pero de verdad te digo, no pasa nada. ¿Vos no me querés contar lo que le pasa a Goyo? No me conté que sos la novia de Goyo. No. Algo de razón tenés. Permite, por algo se calenta. Carla. Carla. ¿Qué te pasa? ¿Te ves en la panza o algo? Déjame seguir durmiendo. Ay, Carla, no me trates así, che. Esperá, Sholin. Me acompañas al comedor. Estuvo buena, ¿no? Eh, mírame. Sí, estuvo bueno. Sí, me gustó. Qué más bien. Pero digamos que no fue lo mejor de tu producción, ¿no? Te noté como... Más relajado, ¿puede ser? ¿Eh? No te jodé de todo. ¿Qué, qué querés decir con relajado? Hagámoslo de nuevo. ¿Eh? A ver si te das cuenta. ¿Otro? Sí. Lo que me pasa es que... estoy embarazada, Sholin. No te puedo creer. En serio. Con razón, andaba con nausea todo el tiempo. Y... ¿Y de quién es? ¿Cómo? ¿De quién es, tarada? ¿De Valentín? Oh, claro. Y bueno, se van a tener que casar y otra no le queda. Entre el primo se puede. Yo tenía un primo. Pero vos estás loca, Sholin. Yo no me puedo casar con Valentín. Valentín no me quiere a mí. ¿No te das cuenta que está enamorado de esa mina? Bueno, pero... ¿por qué no se lo decís igual? Eh, comprobar quién perdí. No probás nada. Yo intenté decírselo, pero... Él empezó a hablar de ella, viste, y no... Está encajetado con esa mina. Yo no lo puedo creer. ¿Por qué no pienses ahora en eso, eh? Porque no te contás y trata de dormir un ratito. Pensás que un hijo siempre es una bendición ni si él te lo mandó para locera. ¿Eh? Bien, sí. Mirá, vos llegás a decir algo. Y yo te mato. Así que júrame por Dios que no vas a decir nada. Ni a mi hermano, ¿entendiste? No. Te lo juro. Te lo juro, de verdad. Aquí se lo voy a decir. No se lo digo a nadie. No, Valentín, ¿qué haces? ¡Cuidado con la derecha! ¡No! Pero... ¿Qué esperes? Se referí para parar la pelea. ¿No ves que lo están destrozando? ¡No, viejo! ¡Pará! ¡Pará! ¡Por favor, que así no se puede dormir! ¡Porque yo no tengo nada que ver con el boxeo! ¡Pará! ¡Pará! ¡Ay, Luisa! ¡Qué susto! ¿Qué era vos la que me estaba sacudiendo? ¡Sí! ¿Pero entonces qué era? ¿Un sueño? ¿Qué pasa? Sí, un sueño, un sueño. Seguro que estabas soñando con la pelea de Valentín y Danilo, vos. ¿Yo? ¿Pero qué decía? A ver si un tema tan baladí como ese me va a hacer soñar y encima tenés pesadillas. No sé. ¿Te habrá parecido? No, no me mientas, viejo. Yo de los oídos ando bastante bien por ahora. Además, estabas gritando como un desesperado, ¿eh? Sí, es lo que decía. ¿Sabés qué pasa, Luisa? Sé que yo nunca miento y menos te voy a mentir a vos. ¿Sabés que estabas soñando que Danilo le estaba dando una paliza tal al nene? Que prácticamente me lo mandaba a ver a San Pedro con los guantes calzados y todo. ¡Ay, no! Dios me libre y me guarde, viejo. Entonces, lo que tenés que hacer es hablar con Tito y pedirle que suspenda esa pelea. Dale, háblalo. Que a vos el Tito te hace más. ¿Pero qué decís, Luisa? ¿No te parece que ya es un poco tarde? Está todo arreglado, vieja. Ya no nos podemos echar atrás. No, tenés que hablar. Mami, si vos no querés hablar, no lo hagas. Que quede bajo tu conciencia ese asunto. Pero yo no voy a permitir que mi hijo vaya al matadero así porque sí, ¿me entendés? De ninguna manera. Bueno, Guevara, me voy. Sí. Chao. Chao, Tordita. Tratá de dormir bien, ¿eh? Sí. ¿Sabés cómo le dicen a Guevara? La marmota. Para dormir nomás, ¿entendés? Sí. Pero sabés que últimamente no... No dormís bien. ¿Por qué? Porque te noté cansado. Estuvo muy lindo, muy tierno, pero no fue ni la sombra de otras veces. ¿Sí? Es raro, digo, ¿no? No, ¿por qué? Para el gara, para esto es como el lechero, ¿viste? Le sobra. Ya salió la buena... No, no te enojés, Augusto Azule, no... No fue verdad que, bueno, no está pa' pelear. Sí, de eso me di cuenta. ¿De qué? Pero bueno, es lógico que estés agotado. Este año fue bastante duro para vos. Chao. Tomate un tacho, Tordana, que está jodida la yesca y más a esta hora. ¿Qué te parió, Guevarita, eh? Voy encima un año más cumplí. Y con estas dos... Va a quedar seco Gil. Y con el barrio va... El campeón de la vida... Con una...